Nosotros somos la familia de Melfi Rosario, nosotros tenemos dos personas que la condenaron hace dos años, casi tres. Entonces está pasando un suceso que aquí supuestamente no le dieron permiso a la... no le dieron permiso para que lo sacaran y el sábado estaba en su casa con su familia sin esposa, sin ninguna esposa porque la foto no tiene esposa y lo que llevaron fue dos policías a los que estuviera con él. Entonces, ¿cómo es que puede decir que hay un preso que está condenado a 20 años para su casa? Entonces es mejor estar suelto. ¿Cómo es que lo suelten? Porque entonces lo están sacando sin permiso de la justicia. Porque aquí no hay permiso. Aquí no hay permiso. No hay un permiso que no diga que ahí le dieron permiso para sacarlo. Entonces es mejor estar suelto. Entonces por eso es que en este país hay tantos muertos, que uno mata a la gente por nada y por todo, porque es que la justicia no está trabajando. ¿Cuándo ocurrió eso de esa foto? El sábado fue eso. Y estaba en su casa y nosotros íbamos a dos esquinas de su casa. ¿Qué le dijeron ustedes aquí en el palacio? Que no tienen permiso, que aquí no hay un permiso de que le dieron para que lo sacaran. Entonces aquí no dio permiso. O sea que fácilmente... Fue el pago. O fue el presidente de ella que está cogiendo el cuarto, porque me lo diga. Porque él tiene que ser responsable. Él tiene que darme una explicación. El presidente que está combinando esa cárcel. Tiene que decirme a mí cómo sacó a Richo Olivares de esa maldita vaina. Entonces esa cárcel, ¿qué es lo que está haciendo? Recibiendo dinero. Porque me lo digan, porque yo tengo bastante que luchamos. Dos años para que le cantaran, porque ahora me lo saquen y me lo lleven a su casa. Dos esquinas de mi propia casa. Y que mi familia está sufriendo por eso. Y si nosotros hagamos un toto elillo ahí. Y de burlas. Y las suben a las redes sociales también. Entonces, a ustedes como dice la muchacha, a dos casas, ¿podría pasar algo entre ustedes? Ese es el sistema donde nosotros somos los dolidos y donde si yo me encuentro con dos guardias y el preso que mató a mi hijo, me voy a perder. Porque los hombres en serio como nosotros, porque en mi casa no hay delincuentes. Y nosotros, si lo encontramos, si nosotros, hijo mío, mi hija y los hermanos míos ven el preso que mató a mi hijo con dos simples guardias, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. Pero califican eso como una burla. Una burla a nosotros, la familia. Entonces, los que estén cogiendo cuatro en la fortaleza, que vengan y pidan el permiso porque nosotros fuimos al palacio y estamos aquí en el palacio y me orientan de que no había un permiso para sacar ningún preso de la fortaleza. ¿Qué espera usted entonces a esta denuncia? Justicia, justicia. Justicia, justicia.